el treinta por ciento menos de mil es solución debemos entender profesor que el treinta por ciento menos ataca al todo en porcentaje y el todo en porcentaje es el cien por ciento a él le voy a restar el treinta por ciento y de esto de se multiplica de mil soles cien menos treinta sería setenta de mil la palabra setenta por ciento es una fracción que nos dice setenta por ciento el ciento es sobre cien y ahora de mil y comienzo a simplificar un cero un cero un cero un cero por lo tanto profesor acá digo setenta por diez setecientos entonces el treinta por ciento menos de mil setecientos esto es la academia dinos clase personalizada a a a a a a a a a